Jauría aterroriza en la colonia Tipsen. Habitantes de la colonia Tipsen de Ciudad Valle se encuentran aterrorizados por una jauría que diariamente anda por las calles en ese sector. Algunos de los vecinos afirmaron que ya han sido víctimas de los ataques de los perros, sobre todo durante la noche. Estos animales suelen hacer sus recorridos nocturnos sobre la avenida Universidad, que es donde principalmente causan temor, expresaron. Incluso mencionaron que conductores de motocicletas han sido atacados y hasta han sufrido caídas de sus unidades. Ante la situación pidieron intervención de las autoridades correspondientes antes de que se registre un incidente mayor.